Salir del lugar, extrema verdad Aunque la mente te vaya a fregar Deberás arreglar lo fundamental Con miedo pero lo debes de lograr Traumado en el tiempo buscando aliento No miras ya nada, te oculta la cara Siempre demacrada, excusas sin fin Debes seguir, estás en el ring Palabras de aliento a este sentimiento Ahora más que nunca te toca cobrar Solo es miedo, se va a terminar Solo es miedo, se va a terminar Lo nuevo, lo nuevo tiene su final Mente cambiada, lo ves en miradas Por los opuestos se van a arreglar Como la nieve tienes lugar Aunque tenga que pensar sin dormir No, no Aunque el mundo pare de girar Voy a seguir No, no Aunque tenga que morir Voy a vivir No, no Aunque tenga mil pecados Debo sufrir No, no Dime quién sabe cuándo será el fin El miedo a la muerte y todo su show Buscando respuestas en todo este flow Misterio en rojo, ¿dónde estaré el mo? Prenderé una vela más Dame una rima y el trago a ella Para no pensar en esta secuela Basta go en plena iglesia Ah, ah, plena iglesia Ah, ah, con certeza Solo culpas algo que no conoces Si la verdad lo tienen los dioses Tú eres uno y no te lo han dicho Tienes el poder de cambiar tu mente Destruir todo alrededor No vivas con miedo ni con temor Ah, ah, plena iglesia Ah, ah, con certeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!